Buen día banda, ¿cómo están? Hoy es miércoles 25 de abril del 2012 Chequen la fluidez con la que dije la fecha, ni yo me la creí Y el día de hoy vamos a hablar un poco de videojuegos El día... aparece soleado ¿Se dan cuenta que hace mucho que no grabo un video fuera de este cuarto? Creo que ya es justo y necesario Bueno, yo soy Kid y como todas las mañanas en este canal de YouTube Vamos a hablar de videojuegos Y el día de hoy traigo una noticia un tanto superflua Pero vamos a escarbarle un poco más Y vamos a sacar un poco de petróleo de esta nota Resulta que el director del juego Crysis 3 Que a últimas fechas se han estado colando algunas imágenes Y algunos trailers ya hemos visto en varios sitios Sobre todo esta nueva dinámica de que ahora los cazadores eran los cazados O el cazado será el cazador, no sé, whatever Se ve bastante bien Crysis siempre ha sido un... ¿Cómo decirlo? El que pone la bandera en alto en cuanto a gráficas físicas Dentro de las plataformas en las que se lanza Crysis 1 para PC fue impresionante Creo que como hasta 4 años después Una computadora en el mercado así para el público Pudo correrla con las máximas capacidades posibles Crysis 2 fue un juego muy bien recibido En las consolas Playstation 3, Xbox 360 Aunque a últimas fechas Ha estado bajando mucho de precio No sé por qué Cualquiera que sea la razón Bueno, Crysis 3 Ahora ya ha anunciado para PC, Playstation 3 Y Xbox 360 Dice el director que es poco probable Que llegue para Wii U Esa es la declaración No hay justificaciones No hay por qué No hay segundas causas escondidas Ahí por debajo Pero Recordemos que hace unas pocas semanas Se había anunciado Que el Wii U No iba a ser tan poderoso Como el Playstation 3 O el Xbox 360 actuales Y ahora dicen Que no va a salir Crysis 3 Para Wii U ¿Por qué? A lo mejor porque es una arquitectura diferente Y como va a ir empezando La La consola Pues no pueden asegurar De que funcione Como es debido Bueno Pero el juego está planeado Para salir al 2013 Hasta donde yo sé Y el Wii U Sale este año Y hay juegos Que ya se están desarrollando Para Wii U Y ya está el kit de desarrollo Ahí fuera Nintendo ya lo puso hace rato Entonces Crytek Podría ir probando Si funciona o no Pero aún así Dicen que es posible Que no salga O sea Ya están teniendo problemas Para desarrollar en Wii U Cuando ni siquiera Ha salido a la venta O tienen O necesitan Demasiado tiempo Para adaptarse Y sacar el mayor provecho Para un juego Como Crysis 3 No sé Pero Se me hace un poquito Desafortunado Para Nintendo Esta declaración Y creo que A final de cuentas Para el 2013 Para cuando salga el juego Pongan que no salga El lanzamiento Para Wii U Pero conforme pase Un poco el tiempo Estoy seguro De que lo van a terminar lanzando Porque es un mercado Que se estarían perdiendo Un mercado Que a final de cuentas Deben de aprovechar Porque Wii U Viene lanzado Específicamente Para toda esa bola De personas Que dejó a Nintendo Porque no había Juegos hardcore Como en las otras Dos consolas Pero ahora tratan De recuperarlos Al menos eso Lo que mostraron En el E3 del año pasado Vamos a ver Como les va En este E3 Bueno banda Yo soy Kit Les quiero dejar Hasta aquí el comentario Si me hacen el honor De suscribirse El botón está acá Si les gusta Que todos los días Les estén dando noticias Con algún comentario De videojuegos Pues llegaron A muy buen canal Aquí abajo Les dejo mi Twitter En la caja de texto Y yo los veo El día de mañana Jueves Que se estrena The Avengers En el cine Ok Bye